Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Nissan Skyline GTRD Spec 2 Nord que está buscando un nuevo propietario y bueno, se trata de la última evolución de este icónico coche deportivo con una producción limitada que tuvo 718 unidades para todo el planeta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el Skyline GTRD Spec 2 Nord se lanzó para cerrar el ciclo de la generación R34 una especie de fin de fiesta y bueno, llegó en el año 1002 y está basado en el VSPEC 2 VSPEC venía de, es el acrónimo de Victory Specification y bueno, ha presentado dos años antes y bueno, este VSPEC 2 se diferenciaba del MSPEC que era la versión inferior sobre todo en el uso de fibra carbono que reducía el peso del vehículo hasta tener 20 kilos y bueno, del Nord se fabricaron solamente 718 ejemplares y se llama así en homenaje al mítico Infierno Verde o sea, el Nürburgring Nordschleif en el que fue desarrollado y bueno, entre las mejoras que poseía se encontraba un incremento en la potencia de su motor tipo RB26DETT que pasaba de tener 280 CV hasta tener 330 CV y bueno, aparte de los retoques en el profulsor este modelo poseía importantes evoluciones aerodinámicas como su freno de mayor mordida y la suspensión ligeramente endurecida, aunque el arma más bestial era el autoblocante de control electrónico en su eje posterior y bueno, la empresa de subasta Sotheby's es la encargada de subastar esta unidad de este modelo es el ejemplar número 675 que posee algo más de 61.000 kilómetros dentro del sudómetro se trata de uno de los 156 coches producidos con la pintura Millennium Jade Metallic con su sección interior en negro y bueno, este automóvil se encuentra en Londres y tiene como precio partida 120.000 libras, algo así como 116 millones de pesos chilenos se espera que fácilmente alcance los 250.000 euros, algo así como 230 millones de pesos chilenos porque otros ejemplares de este modelo fueron vendidos por unos 400.000 euros y bueno, el único propietario de este coche lo adquirió en Japón en el año 1017 antes de que fuera exportado a Hong Kong este coche deportivo se encuentra tal y como salió de la fábrica sin ninguna modificación salvo la instalación de un kit manos libres y se entregó con manual de instrucciones así como su rueda de refacción o bueno, llanta de refacción, neumático de repuesto como quieran decir, la rueda de repuesto y herramientas también con libro de mantenimiento en el que aparece la última revisión oficial que tuvo lugar en agosto del año 2004 cuando se cambió el aceite teniendo 58.592 kilómetros y bueno, desde Sotervis aclaran que este ejemplar debería pasar por el taller para inspeccionarlo a fondo porque estuvo parado varios años y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!